Eso estaba sobre todo en mis primeros trabajos. Incluso algún periodista puso así la etiqueta del narrador del exilio, una cosa así que estoy hablando del año 2011-2012, y a mí me incomodó un poco, y a partir de ahí, a pesar de que las novelas los tocan, tanto Yesabel como Julián, que son mis dos víctimas de trabajo, no abordan esto de una manera tan frontal. Pero tanto en la recopilación de crónicas de Los Desterrados, como en Blu-Raybeth, como en Transilvania, como en Irubiana, efectivamente ese argumento está ahí. Y estos son trabajos escritos entre el año 2009 y el año 2012, cuando hablar de esto era antipático, cuando en aquel contexto utilizar palabras como destierro, exilio, diáspora, parecía inapropiado o no era la realidad, te podía refutar. Eran intuiciones. Sin embargo yo sentía que eso estaba pasando, me daba cuenta que el vecino lo contaba, que el amigo tenía una experiencia, que la familia estaba desmembrada, todo el mundo estaba fuera, y empecé a hablar un poco de eso. Luego, ya consciente de que mi trabajo hasta la fecha tenía esa marca, procuré, como te repito, con esos dos, con esos dos trabajos, con Yesabel y con Julián, no abordarlo de una manera tan directa. Y en otras cuadraduras que tengo ahora sobre la mesa el tema está ahí, porque yo creo que no podemos eludir, es una realidad que si quieres contar historias que tengan que ver con este momento histórico, inevitablemente tienes que hablar de esto. Es algo que ocurre, que te marca, que deja huella. El tema familiar en particular es muy doloroso, eso de tener a los primos, a los tíos, todos dispersos por el mundo y el grupo de Guasó se convierte así como en el lugar de reunión. Las antiguas parrillas domingueras. Exactamente, se hacen por Guasó. Entonces de eso hay que hablar, de eso hay que contarlo, yo creo que este es un momento histórico que nos exige, tanto a periodistas, como a cronistas, narradores, cineastas, contarnos, nombrarnos, registrarnos. Hay que contarle a las generaciones por venir que esto pasó. Es como una especie de reflexión que siempre tengo ahí y por lo tanto no abandono esa búsqueda, la reflexión constante sobre este asunto que ahora parece ser evidente. ¿Quién es Eduardo Sánchez Rujeles? ¿Cómo te defines tú? Para empezar. No tengo idea. Muchas veces me han hecho esa pregunta así en... y no sé, o digo alguna tontería o algo que suene medianamente bien, pero después me quedo así como incómodo, que esto no es así. Entonces no lo sé. Procuro no ser mala persona. Tienes esa idea de procurar ser honesto, procurar ser, no equivocarte, no cometer errores. Como que tratas ahí de mantenerte en pie dentro de ciertos márgenes de moralidad. Que lo cumpla o no, bueno, sería otro asunto. Pero la intención es hacer las cosas bien. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho el cine. Son como que mis dos aficiones más afincadas. Descubrir nuevos autores, evitar los prejuicios con autores. Decir, no, este yo no lo leo porque no me interesa. Mentira, a veces me acerco a ciertos autores porque siempre creo que te pueden dejar algo y aportar algo para tu trabajo. Desde hace casi cuatro años soy padre y eso físicamente me ha mermado bastante. Sin embargo emocionalmente es bastante satisfactorio. Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo. Y bien, es divertido. Creo que soy un padre muy torpe. O sea, no sé, me cuesta mucho la infancia. Y eso fue un reto bien interesante que descubrí cuando trabajé Julián. El tratar con un niño, el pensar desde la niñez. Me cuesta muchísimo interactuar con los niños. Con el mío sí, porque es mío. Y hemos aprendido a tener una comunicación espléndida. Pero esta cosa de bajar el tono, se me hace sumamente pues terrible. Es difícil. No me encanta. Con Rodrigo sí, porque te repito, ya vivimos juntos, compartimos. Y ha sido todo un proceso de aprendizaje. Pero le tengo pánico a la niñez. Entonces, en lo personal ha sido un proceso de aprendizaje delicioso, esforzoso, agotador. Pero que está bien. Es divertido redescubrir el mundo. Ponerle nombre a las cosas que tú sabes que son así, pero que tú nunca piensas en eso. Pero darte cuenta que el autobús es azul. Sí, el autobús es azul, tienes razón. Es interesante fijarte en esto. Cosas así. Eso es lo que tiene que ver con la paternidad. Pocos amigos, pero bueno. La misma timidez me hace a veces pasar por antipático. A mí trato de no ser antipático. Pero sí, soy sumamente reservado. Me gusta tener mi espacio, controlar. Evito la exposición pública. Mis redes sociales son muy discretas. Tanto Twitter como el Instagram, que es el más reciente. La verdad, sin nada, son para cosas de libros, cosas de mi trabajo, pero no evito exponerme. No me siento cómodo. Y de ahí esa burbuja, no sé cómo quieras llamarlo, ese espacio cerrado en el que me muevo y que ya estoy bien. Siento satisfecho. Dos preguntas en una. ¿A qué le temes? Pero bueno, acabas de decir que tienes pánico a la infancia. Eso puede ser si quieres agregar algo más, ¿vale? No, pero ese es un pánico logístico. Ese no es un pánico existencial. Vale, ese es un pánico existencial. Los niños son lindos y los niños bien. Me gusta, pero lo que me refería es que me genera muchísimo estrés controlar al niño. Que no se caiga, que no le pase nada. Ser responsable de eso me genera una zozobra inmensa. Quizás hay inapropiadamente la palabra pánico, pero no, no tengo pánico. Pueden ser adorables. El pánico existencial, la gente mala que existe, los hay. Y te pueden hacer mucho daño, te pueden hacer daño a los tuyos. Pueden cambiar el orden del mundo. Eso es un poco el mal como concepto. Más allá de esto, no me gustan las serpientes para nada. Les tengo terror. ¿Qué te mueve? La excelencia del otro. Déjame explicarlo. Cuando hay otra persona que puede ser un docente, un autor, que es bueno en su trabajo, es deportista, sabe lo que hace, destaca, me da mucha curiosidad aprender de él, verlo, escucharlo. Recuerdo sobre todo mis años de estudiante, tanto en la UCAP como en la UCAP, había nada más delicioso que una buena clase. Bueno, ¿qué le dirías tú a esa juventud con la que eres tan empático y que hoy por hoy vive una situación tan difícil, a la juventud venezolana me refiero, dentro y fuera de Venezuela, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Un mensaje o algo? Que confían en la historia. Yo sé que la realidad es muy puesta arriba, implacable para algunos, dolorosa para otros en su conjunto, diría que es que es muy exigente. Nos han tocado vivir a todos en Venezuela, relacionados con Venezuela, de Venezuela a tiempos muy difíciles, pero si echan la vista atrás a otros países, a otros contextos que han pasado por situaciones tan trágicas, o incluso más trágicas que estas, sabemos qué pasa. Entonces, ahí surge una realista noción de esperanza, que no es esta esperanza de autoayuda ni de optimismo facto, sino que es una esperanza amparada en el devenir del mundo. Cuando miramos otros contextos, te repito, tú pasas por experiencias realmente desoladoras, inhumanas. Últimamente me acercaba, siempre ha sido una determinada fascinación por la literatura rusa, soviética, por ponerle ese nombre, pero leerlas, releerlas y descubrirlas bajo la tragedia venezolana te da otra lectura, te da otro enfoque. Porque tú te das cuenta que esa gente, bajo Stalin, por ejemplo, me la pasó mal, ya más con el mismo vocabulario, con la misma jerga, con la misma ideología de fondo, justificando atrocidades de cualquier tipo. Entonces, es verdad que se sufre, se llora, se padece lo que se vive, pero confío con la historia en la mano de que pasará. Y ojalá nos deje una enseñanza, ojalá que toda esta trágica, toda esta fatalidad, permita que haya una madurez como sociedad, como ciudadanos y evitar que se repita.